¿Qué pasa con el cliente? El protagonista absoluto de que todo esto pueda ser posible junto a Madi y todo el equipo de sala. Me gustaría que me acompañaran a este escenario. También Esteban Valle. Voy a ver cómo pronuncio esto con un poquito de gracia. Esteban, ¿me lanzo? Espera, mira mis clases de francés. Domaine de Chateaubriand. Bueno, apañadico. Y Jorge Dávila de Palladium Hotel Group. Un aplauso a los tres. Gracias. El poder de interacción con el cliente. Vamos allá. Muchas gracias. Gracias. Y Maye Echebarria. Hola. ¿Se nos oye? Sí. Vale. Buenos días a todos. Después de una hora de, no sé si decir intenso debate o de conversación amena, digamos que pasamos de nuevo a seguir hablando. Y esta vez vamos a hablar un poco de cómo ha sido esa evolución de la venta directa en lo que viene siendo la sala. De cuál es realmente el poder que tiene la interacción directa con el cliente. Y para eso os hemos citado a vosotros tres. Y antes de comenzar, Adela os ha presentado, digamos, de cuál es, digamos, vuestro lugar actual, vamos a decir, de trabajo. Pero sí que me gustaría saber un poco cuál es vuestra relación con la interacción con el cliente. Pero no sé quién quiere empezar. Bueno, pues mi relación con el cliente y con la hostelería viene ya de hace más de 30 años. Llevo toda la vida siendo camarero y a mucha honra, por supuesto. Aunque ahora me dedique más a la gestión. Pero siempre he estado ligado al servicio y siempre he estado al pie del cañón, ¿no? De hecho, cuando tenemos puestos de gestión nos echamos de menos, ¿no? Un poco estar en la primera línea de batalla. Así que, bueno, la verdad que sí me especialicé mucho en servicio y mi carrera ha sido ligada a la sala siempre, ¿no? ¿Este va? Bueno, yo nosotros, yo siempre he estado en la sala, ¿no? Yo soy el camarero, jefe de camareros. En donde yo trabajo, ¿no? Y siempre hemos estado pendientes de todo lo que es el arte del servicio, ¿no? Y las técnicas de sala siempre las hemos practicado. Desde siempre, desde que soy chico, siempre he tenido la suerte de trabajar en restaurantes que siempre me han ofrecido la oportunidad de poder hacer cosas delante del cliente. Y donde yo trabajo, pues, por ejemplo, es nuestra carta de visita, ¿no? La gente viene para eso también. O sea, vienen para vernos trabajar, para comer bien, para que lo atendamos bien. Pero es, bueno, yo pongo el ejemplo siempre del carrillo de queso, ¿no? O sea, tú das una carta de quesos y la gente, pues, el 70% no va a comer queso. Tú vienes con un carrillo de queso y el 80% de la gente come queso. Por las técnicas de sala es exactamente lo mismo. O sea, nosotros tenemos flambeados, tenemos trinchados. Yo hay gente que a lo mejor están comiendo y me ven trinchar un pollo y pues ya no lo piden porque están comiendo, pero vuelven para comerse el pollo dos semanas después. O un pato o un flambeado. Tengo una anécdota que antes teníamos las fresas, las fresas flambeadas con vainilla y tal, una preparación que yo hacía. Y las tenía la carta, ¿no? Y la hice a la primera mesa que llegó el postre y tenemos 12 mesas allí. La hice a las 12 mesas. Vamos, lo tuve que quitar de la carta porque aquello me metió en un puré y ahora lo hago de vez en cuando, pero no a todas las mesas. Porque es que no a todas las hemos flameado. O sea, tienes que gestionarlo bien también, ¿no? Que tampoco te absorba demasiado tiempo. Pero es un argumento de venta increíble. Un poder de venta impresionante. Bueno, mi perfil está más centrado en la docencia posiblemente. Llevo ya 20 años trabajando en diferentes proyectos gastronómicos y muy relacionados con la docencia. Sobre todo en escuelas que teníamos también ese cliente real y ese cliente que poníamos en común con el cliente interno o alumno. Entonces, eso me dotó de un aprendizaje de cómo enseñar al alumno al mismo tiempo que estaban practicando con esos clientes. Además, vengo un poco de la misma escuela que vosotros, esa escuela más tradicional, más clásica. Sé que hemos pasado por un periodo donde hemos sido un poco quijotes intentando mantener esa cultura del qué puede hacer el camarero más allá de transportar un plato. Yo sé que esto hiere y puede doler, ¿no? Lo del transportista de platos. Pero precisamente estamos aquí con estos congresos y con todas las acciones que hacemos para que vuelva esa interactuación del personal de sala y que se nos dé un poco esa posibilidad de demostrar lo que sabemos hacer. Y un poco con lo que estabas diciendo, ¿no? Que haces un plato y de repente te lo piden todos los clientes. Entonces, creo que tenemos que volver a eso, ¿no? El que en las salas haya acciones e interactuaciones que motiven e incentiven el yo quiero eso, ¿no? Me gusta eso y lo quiero pedir. Y aunque sea con un camarero, con esa sonrisa y solamente dedicando ese tiempo, que no solamente es lo que decías tú, ¿no? Que no solamente es las fresas, sino es el tiempo que le dedicas y el sentirse importante. Y creo también que tenemos que enfatizar eso. Cogiendo un poco esa parte de Esteban y ese ejemplo de las fresas, a mí hay una pregunta que me salta y es ¿realmente es viable para cualquier restaurante este tipo de...? Cuando estamos hablando igual más de determinaciones a la vista y demás, luego ya hablaremos a lo mejor de cuál es realmente la interacción a día de hoy que se puede tener con el cliente, ¿no? Pero es como que nosotros, o sea, es como la base, digamos, un poco que compartís los tres, es un poco como esa elaboración, vamos a decir, como la vista, ¿no? ¿Realmente a día de hoy creéis que es viable y que se tiene que realizar, vamos a decir, como a toda costa? ¿O cuáles serían un poco como los parámetros para determinar si realmente se puede seguir haciendo o no se puede seguir haciendo? Yo quiero decir una cosa rápida. No podemos solucionar los problemas del presente con las herramientas del pasado. Yo no sé si se entiende, pero seguimos empeñados en hacer elaboraciones clásicas, tradicionales, que tienen sentido y tienen coherencia en ciertos establecimientos como en tu casa, pero no podemos abrir restaurantes de nueva tendencia pensando en que esas son las herramientas. Tenemos que adaptarlas, tenemos que crear herramientas nuevas y de hecho esta tarde hablaremos de eso, de cómo adaptar a diferentes modelos de negocio según su ticket medio, según su target y que se pueden hacer cositas, que no todo es necesario hacer, ni fresas, ni trinchados, se pueden hacer muchas cosas. A ver, hay un dato a nivel de gestión, si hablamos como negocio. Yo antes, en la mesa que me ha tocado, hacía una pregunta, que también me encanta la docencia y tengo el gusto de colaborar con alguna entidad. Siempre hago la misma pregunta, ¿qué es un restaurante? Y la gente joven empieza, bueno, pues es una experiencia, es un tal, tal, es un negocio, lo primero. Y sin negocio no hay clientes, sí. Pero hay un dato, claro. Nosotros nos dedicamos a la venta y últimamente, y lo digo con conocimiento de causa, porque ahora mi labor es esta, gestionar, estamos tan anclados en la gestión, en el gasto, en la gestión del gasto, que nos estamos olvidando de vender. Y si no ponemos en valor un plato, una cosa es ponerlo en valor y otra cosa es ponerle un precio. Pero si un X producto, un plato, somos capaces de ponerlo en valor, lógicamente si lo ponemos en valor vamos a poner un precio más alto, vamos a sacar más rentabilidad y esto se consigue teniendo más personal, teniendo más formación del personal y teniendo más medios para poder vender. Si no tenemos medios para poder vender, no podemos vender. Y si no vendemos, no vamos a tener todo lo demás. Entonces, ¿es esto viable en la actualidad? Por supuesto. Es más, yo te puedo decir, pues bueno, cadenas de hoteles o hoteles, que Fanví a lo mejor lo tenemos un poco más de lado, donde no vendemos más porque no tenemos más personal. O sea, el cliente se nos va a otros sitios porque no tenemos capacidad de venta. Entonces, ¿es viable hoy? ¿Debemos hacerlo? Por supuesto, utilizando las herramientas de hoy, pero no es que se deba, es que estamos para vender. Y nosotros, aparte de transportistas de platos, somos vendedores. Entonces, una de las técnicas de venta más importantes, por supuestísimo, es esta. Vamos a un tiempo actual, ¿no? Hablábamos antes de un trinchado, yo vengo de esta escuela y demás, pero en la mejor discoteca del mundo, que la gestionamos nosotros, como E-High, cuando sale 10 botellas de Don Periñón en un privado con bengalas, pues el de enfrente también quiere otras 10. Entonces, al final es lo mismo, ¿no? Se retroalimenta. Lógicamente hay que adaptarse a los tiempos, hay que utilizar las herramientas que tenemos de todo tipo, digitales o cualquiera que podamos utilizar, pero creo que es necesario volver a vender, porque estamos vendiendo menos. Los datos son claros. Ahí están. ¿Y creéis que a lo mejor, digamos, que esa venta puede estar muy relacionada con lo que viene a ser luego esa parte de la parte como instagrameable? Es decir, que es como que hasta qué punto, digamos, que es como estamos confundiendo la venta con el espectáculo. Sí, claro. Bueno, yo creo que, como todo en la vida, tiene que tener el porqué un sentido común, ¿no? ¿Por qué realizo esta acción, no? Y, lógicamente, si yo realizo un trinchado es para poner en valor un plato. Y si lo pongo en valor podré venderlo más alto, porque aquí hay una cosa muy clara, ¿no? Vivimos en el mundo de los sentidos y de los sentimientos. Y hay una cosa que es lo tangible, que se puede monetizar, pero otra que no, que es lo intangible. ¿Cuánto vale que este señor no estrinche una pularda y no la ponga en la mesa y pierda o gane 20 minutos de su tiempo profesional para estar con nosotros solos? Pues seguramente no tenga precio lo que yo recibo, ¿no? Yo creo que al final es una cuestión también de organización, ¿eh? O sea, si tú estás acostumbrado a este tipo de servicio, te organizas y lo haces, ¿no? Yo me podría decir, bueno, no me voy a complicar la vida. O sea, tú tienes 10 camareros para 50 cubiertos, pues cuando tienes el camarero que va al carrillo de queso lo pierdes para todo el servicio. Cuando tienes a uno que va para los trinchados, pues lo vas a perder para todo el servicio. Entonces, si tú vas en esa idea, al final dejas el queso, no haces más queso, no haces más. Y al final, ¿qué haces? Pues seguimos haciendo comida emplatada, ¿no? Yo, la verdad es que yo me complico la vida, pero me gusta. Me gusta porque es la adrenalina así que me alimenta. Son cosas que la gente también te lo pide. Es verdad que hay que dosificar. Hay que dosificar. Tú no puedes hacer el trinchado, tres trinchados a una mesa. O sea, tienes que un momento dado, vas a hacer puntualmente una por aquí, otra por allá. Y mantienes viva la llama del camarero también, porque nosotros aportamos un plus a un restaurante. O sea, y dependemos de una carta que la hace un chef. O sea, si el chef no se da cuenta que lo que tú aportas es un plus para la empresa, no para ti, es para el restaurante, pues el tío es que no ha comprendido el negocio. O sea, tú lo que haces es para que la gente vuelva. Que tú te tires cinco minutos haciendo un pollo. Más o menos, más de cinco minutos no te va a tirar. Si no lo haces nunca, es verdad que va a pasar 20 minutos haciendo el pollo. Si tú quieres que tu arte sea un arte, lo tienes que practicar al cotidiano. O sea, lo puedes hacer muy bien con herramientas nuevas o antiguas, ¿no? Pero la herramienta nueva, si tú sabes utilizarla, es artístico. Pero, Esteban, ¿tú crees que es necesario estar cinco minutos por mesa? Eso es lo que teníamos antes. Antes había más camareros, había más personal, en las salas he trabajado de una manera diferente. Hoy se han adaptado y están cambiando los tiempos. Estamos cambiando mucho las salas, las cocinas y los negocios de restauración. ¿Es posible que esa experiencia guau, que ese momento de experiencia sea una jarrita, que sea un rayadito, que sean cositas que nos permitan que el profesional, primero, siga siendo un profesional que demuestre todo lo que se sabe hacer y que tampoco sea necesaria una cualificación por encima de lo normal? Simplemente buscamos que el cliente tenga ese momento, llámale Instagram, ¿le hable, no? O no sé cómo lo adaptáis vosotros. No sé cómo hacéis vuestros modelos de negocios para que sean cosas fáciles y guau. Pero tú sabes que con esa percepción empezaron a quitarnos cosas de la sala. Cuidado. Con esa idea de que poquito a poco, yo no le digo que no haya que hacerlo. Hay cosas que nosotros hacemos, vertir una salsa, terminar, antes habían los carrillos de postre, ya no existen, ¿no? Hacíamos los dibujitos y tal. O sea, hemos simplificado muchas cosas, pero tanto que al final, ¿qué queda para la sala? O sea, hemos simplificado tantas cosas que ya al final lo que nos queda es explicar los platos a un cliente. Muy bien, o sea, yo no me quejo de transportar platos porque no son platos, son joyas que hacen los cocineros y la llevamos con mucho orgullo y la explicamos. Pero tú cuando tienes una carta que va a durar dos o tres meses, cuando la has explicado 50 veces tu plato, llega un momento dado que es cancino. Y cuando el cliente es habitual, que viene continuamente, pues tú le estás explicando lo mismo que le explicaste la semana pasada o hace dos semanas. A mí me parece que las técnicas sí aportan. Aportan mucho porque yo lo vivo, ¿no? O sea, lo vivo todos los días. Y todo es cuestión de organización. Nosotros somos 10 o 12 camareros para 50 cubiertos. En un restaurante de ese nivel, pues tienes a 10 o 12 camareros, pero en vez de tenerlo mirando, pues los tienes ocupados, ¿sabes? Y organizados. Porque tú lo tienes que tener todo de antemano. Los flameados tienes que tener preparados de antemano. Tú no puedes decir, bueno, ahora me voy a preparar toda la mitad en plaza posible. Pero hagamos una cosa. Y después otra cosa. Es que también lo que hacemos nosotros son cosas que participamos con la pastelería. O sea, yo hago un flameado, si hago un postre, no hago todo el postre. O sea, helado, vienen los crujientes, vienen cosas que van a... Cosas modernas. O sea, tú no haces cosas... Yo no hago crepes. No hago las frutas de latas que se hacían en los años 80. O sea, te ponían frutas que no eran del tiempo. Habían variedajes que no eran interesantes. El azúcar se abusaba del azúcar, de la sal también. Hoy en día tienes que adaptar la receta al tipo de restaurante que tú haces. Y luego una cosa que has dicho Esteban, que es como que en el fondo que empezamos a dejar de hacer esto, un poco como en áreas de lo que decía también el chef, pero actualmente que también son como los chefs los que están saliendo, vamos a decir, un poco hacer esto. Es esa parte de de qué manera podemos no volver a entrar en la misma guerra, sala contra cocina, porque es como el plan de no, es que quién tiene que hacer esto, quién no tiene que hacer. Es como que llegará algún día en el cual realmente, digamos, nos veamos como, estaban comentando antes Rafa y Guillermo, como un equipo de restauración más que un equipo de sala, un equipo de cocina. Digo más que nada para poder, digamos, como llegar un poco a un punto medio entre lo que estamos viendo también de que ahora son ellos los cocineros los que están saliendo. Yo creo que estamos en un momento también complejo por todos los cambios sociales que estamos viviendo, sociales, culturales, económicos y demás. Está la globalización por medio, el producto y los modelos de negocio. Creo que hoy el chef es el primero que se da cuenta que necesita un equipo de sala para poder vender. Creo que los modelos de negocio son tan diferentes que cada uno tiene que adaptar su oferta gastronómica y englobando oferta gastronómica, tanto con sala como por cocina, a su modelo de negocio. Creo que es evidente que se necesita una evolución en la sala. Yo también creo que tenemos que ser un poco más prudentes de lo que estamos siendo, ¿no? Porque yo cada vez más oigo hablar de revolución, de tal, de la diferencia de la sala de la cocina, de todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a ser un poco más consecuentes con el diálogo que queremos transmitir. Creo que todo pasa también por profesionalizar nuestro oficio. Se habla mucho del camarero, de yo estoy en esto por vocación y todos los que estamos aquí estamos por vocación. Pero en ningún oficio existe el 90% por vocación. O sea, no podemos vivir de la vocación. Tenemos que profesionalizar en todos los aspectos, es decir, condiciones, formación, horarios mucho más adaptados al tiempo social. Entonces, una vez que tengamos la base, podremos seguir evolucionando un poco en todo lo que es la sala. Pero a lo que nos va hoy, que es la venta de la sala, para poder vender, tienes que tener medios para poder vender. Y hoy la cadena de producción todavía no son máquinas, somos personas. Entonces, si trabajamos con personas en la cadena de producción y nuestro producto final son personas, al final tenemos que tener los medios para poder vender. Tú si no tienes los medios para poder vender. Si no tienes personal formado en la sala, no vas a poder vender. Si no tienes personal, si tu oferta gastronómica está basada en toda la atención al cliente y todos los platos elaborados a la vista del cliente, tendrás que tener los medios adecuados humanos para poder vender ese producto. Esto, al final, es una cosa muy sencilla que se nos olvida cada día que es sentido común. No estamos inventando nada tampoco. Así que, bueno, yo creo que el futuro próximo y el presente es una sala mucho más vistosa y mucho más formada de lo que tenemos ahora. Yo, con tu permiso, yo llevo 20 años en la profesión de docencia y desde hace 20 años se estaba diciendo, se hablaba de la revolución en la sala, se hablaba del cambio, de que ya los cocineros... Lo íbamos escuchando todos, sí. Que no es nuevo. Que a lo mejor lo que tenemos que hacer es decir, bueno, no estamos utilizando los medios suficientes o correctos para decir, oye, es lo que hay, es lo que tenemos, tenemos que trabajar sobre esto. Yo creo que ese debate, se ha hablado ya muchas veces y tenemos que empezar a poner encima de la mesa nuevas opciones. Se ha hablado mucho, yo recuerdo, se hará 10 años, se empezó a hablar de que el cliente tenía que cambiar. ¡Guau! Muchos echaban las manos a la cabeza y decían, no, el cliente deja el en paz, el cliente sabe lo que quiere, viene ahí buscando una serie de cosas y el cliente sabe lo que quiere. Pero la realidad es que a través de movimientos sociales, problemáticas sociales, todos nos hemos adaptado. Y la restauración de hace 20 años no es la restauración de ahora. Y como decía al principio, tenemos que intentar a la medida de lo posible, con las herramientas que conocíamos, con todo lo que sabíamos, desgranar, quitar y habrá clientes que acepten, como ahora hay una pequeña tendencia... Bueno, ahora, en los 4 o 5 últimos años ha habido varios restaurantes, varios modelos de negocio que han vuelto a la elaboración de platos a la vista del cliente, a los carros, los carros vuelven a estar ahí, pero es para un nicho, sigue siendo un nicho de mercado, sigue siendo alta restauración. Fíjate, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo y lo que creo que tenemos que hacer aquí una pequeña reflexión. Dices, bueno, estamos hablando de un modelo de negocio de lujo, ¿no? Pero fíjate el cambio en la restauración de lo que es el lujo o socialmente, ¿no? Antes también lo comentábamos. Hace 20 años o 15 años el restaurante de lujo podría ser un Horcher, vamos a decir un nombre, y hoy es diverso o a Poniente o Saddle, que están por aquí. Entonces, fíjate, o sea, ¿quién no se va a decir que el lujo era las crestas y tal? Con todo mi cariño a la vice, que le quiero mucho y soy un fan de él. Pero fíjate, ¿no? O sea, si no nos adaptamos a todos estos cambios, ¿cómo vamos a saber lo que quiere el cliente? Porque el que está cambiando es el cliente. Y al final, lo importante, que antes los compañeros periodistas han dado en el clavo, ¿no? Se nos está olvidando que lo importante en un restaurante es el cliente. Entonces, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos y cambiar para por y el cliente, ¿no? Yo creo que hay cabida para todos, para todo tipo de elaboraciones. O sea, vosotros sois un buen ejemplo de que sigue habiendo clientela que busca y que demanda ese tipo de restauración. Creo que sois de los pocos ejemplos que quedan. Y los ejemplos que hay a día de hoy, tenemos un smoke room que hay por aquí con leña, que fijaros que es un prototipo de establecimiento y no quiere poner nombres y apellidos, pero bueno, porque hay muchos y posiblemente me dejara muchos también fuera, ¿no? Pero ya están intentando adaptar una restauración más pret-a-porter, digamos, adaptada a todos los públicos sin dejar tener la necesidad de un alto poder adquisitivo, pero sí están haciendo cositas para que el cliente vuelva por algo más. Que no vuelva solamente por el leitmotiv o por la carne o por la brasa o porque tienen un gran pescado, sino que tampoco sea necesario por el servicio. Y fijaros lo que estoy diciendo. O sea, que la buena chuleta o buen rodaballo entra parte de la cocina, pero a ese producto hay que manipularlo. Hay que hacer una buena brasa, un buen lo que sea. En la sala nos pasa lo mismo. No solamente esos intangibles que tú decías son lo que vendemos. No vendemos fidelidad, alegrías, emociones, sino vendemos muchas veces la foto de Instagram, vendemos el cómo nos movemos. A mí los alumnos se ríen mucho cuando levanto el dedito, pues el dedito clásico que nos han enseñado de la vieja escuela. Pues es un poco imagen de marca. Y si al final el cliente se echa unas risas contigo por el dedito, bienvenido sea. Y no estás haciendo ni un soté, ni estás haciendo un trinchado espectacular, ni siquiera estás haciendo un rayadito de una nuez. Pero estás haciendo cositas que el cliente se queda con ellas. Y creo que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Bueno, yo creo también que la demanda la creamos nosotros, ¿no? O sea, la gente en un restaurante crea una demanda. O sea, tú tienes un tipo de restauración y creas demanda, ¿no? Y yo siempre he trabajado así, ¿no? En este tipo de restaurante. Y lo llevo haciendo desde siempre. Y hace diez años saqué un libro en el que explicaba algunas técnicas y tal. Y desde entonces me llaman para hacer técnicas. Y a mí me sorprendió un poco de ver que la gente no sabía hacer ya las técnicas estas que hacíamos siempre. Y he empezado a hacer técnicas. Bueno, yo he hecho muchas técnicas de cambiar los ángulos de corte. He hecho muchas cosas un poquito raras también, que la gente a veces no las acepta. Pero bueno, a mí me gusta cambiar también, ¿no? Y creo que lo que nos falta a nosotros, como los chefs, es salir un poquito a la escena y enseñar un poquito lo que sabemos hacer y es lo que han hecho los chefs. Que nosotros quizás no hagamos hecho. No hay guerras contra los chefs. Yo nunca he tenido guerras contra ningún chef. Pero nos ha faltado un poquito igual de crear este tipo de eventos para hablar de servicio, para mostrarlo también. O sea, no solo hablar, porque hablar de servicio es como, yo lo digo siempre, es como enseñarle a un amigo la foto de tu boda. Más aburrido no puede ser. Vamos, a veces es un tostón. Pero cuando tú haces técnicas y permites que la gente pueda intercambiar y hablar contigo y participar a las técnicas, pues ahí quizás estés creando vocación también. Eso puede ser un poco, volviendo un poco a una cosa que habéis mencionado antes, del poder de los carros. O sea, es decir, que es como al final, cuando estamos hablando de carros, de qué manera, digamos, que podríamos, como quien dice, como aplicarlo, digamos, a lo que es, a nuestra dinámica, vamos a decir, como de servicio general. Es decir, como que podemos intentar, ¿cuál creéis que va a ser la evolución de esos carros? Que tradicionalmente, pues, iban con el sauté, iban con todo, pero ¿hacia dónde creéis que pueden ir? Más que nada, volviendo un poco a esa parte, de decir que efectivamente es un punto de gran interacción, digamos, con el cliente, ¿no? Es decir, el tener que presentarle algo al cliente, vamos a decir, como fuera de ese discurso que a lo mejor comentaba Rafa al principio de ese repetitivo, sino que al final es como que tienes ese momento, sino luego también el qué es lo que le podemos ofrecer realmente al cliente para poder engancharlo. Yo me lo llevaría otra vez un poco a lo que decíamos antes de conocer las herramientas de venta para aplicarlos según mis necesidades de modelo de negocio. Y vuelvo a lo mismo. ¿El carro dentro de mi sala, por la fisonomía que tiene mi sala, tiene lugar? O sea, primero, tengo que hacer una reflexión. O sea, ¿los carros tienen lugar? O sea, ¿son coherentes en mi sala? Pongo carros. Si no son coherentes porque tengo una distancia entre mesas de 50 centímetros, ¿para qué voy a poner un carro? ¿Para que estorbe? Primero no lo pongo. Segundo, ¿qué voy a vender? Porque a lo mejor no tengo que hacer un carro de quesos, un carro de trinchar, no voy a hacer un tartar, pero a lo mejor tengo en la zona, pues no sé, carnes y tengo que hacer un carro expositor de carnes, no lo sé. O tengo un producto muy concreto, yo qué sé, de mieles, de especias y hago un carro de especias que no es un carro, que es una mesita así, de aceite, de panes, de... Pero que el carro, que todos pensamos que tiene que ser un armatoste estupendo y maravilloso, relleno de muchas cosas, veía el otro día con los alumnos en uno de los proyectos que tenemos del taller experimental, cómo hacer una experiencia, llámale carro o llámale bandejita, donde cuando el cliente tiene que especiar un plato, le llevas cuatro o cinco pimientas diferentes, le llevas cuatro o cinco sales diferentes y un mortero de piedra delante. Coges sales, coges pimientas, machacas delante del cliente, pulverizas delante del cliente y con una brochita le echas. No te hace falta un espacio muy grande, es algo que es fácil de llevar y estás adaptando lo que hemos aprendido de la restauración de hace años, los carros, lo estamos adaptando a qué me hace falta. Y tampoco es caro, ¿no? Y tampoco hace falta una manipulación muy... No, a mí me parece... Es verdad que antes teníamos carros para el queso, para los postres, para los puros, para los digestivos, para todo. Para el aperitivo, para el champán. Para el nuevo parking. Vamos, te hace falta una redonda en el restaurante para... Carros calientes, carros fríos. Y ahora estamos aligerando un poquito eso, ¿no? O sea, también hay tanto carro, tampoco... Y nosotros tenemos también cuatro o cinco, ¿eh? O sea, que a veces no... Por eso pregunto que a veces es como que lo visualizamos muy en esa parte, digamos, de lo que son los carros, ¿no? Pero que realmente es como que cuánto realmente el poder darle... O sea, es que a veces es como el poder de interacción del cliente o a veces también como el poder de decisión. De decir, en plan, te están presentando como diferentes cosas y dices ¿puedo elegir yo y personalizar, digamos, lo que es mi propia experiencia? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. A veces es adaptarte, ¿no? A los tiempos de hoy. Yo tengo una anécdota últimamente muy buena. Vamos, muy buena. Pusimos un aperitivo, ¿no? Que queríamos que... Una de nuestras marcas está en nueve países ahora mismo, ¿no? Entonces queríamos un sello de identidad y que fuese el aperitivo y estábamos ahí el carro y tal. Y al final era poner una cabeza de ajos, pan y tomate. Bueno, o sea, esa tontería es lo más instagramable, lo que más ha salido, lo que los extranjeros dicen ¡Wow! Fíjate, cojo el pan y me rayo el tomate y el ajo y tal. Pero, bueno, es adaptar un poco a tu oferta buscando esa interacción para aplicar una técnica de venta. Porque al final tú si le dices ¿quiere pan con tomate? Ya sabes que se lo vas a cobrar y el 50% igual te dice que no. Pero tú se lo pones en la mesa y que él juegue... La película la ha cambiado, ¿no? Es otro tipo de venta. Entonces, todo lo que sea vender, que es lo que estamos hablando, y aplicar toda esa técnica antigua que hemos aprendido y que no debe desaparecer, por supuestísimo, adaptarla a nuestros establecimientos y al gusto actual es el camino, ¿no? Un poco la foto que vamos a hablar esta tarde en el taller es técnica, herramienta, creatividad. O sea, cómo haces que ese triángulo verdaderamente tenga coherencia dentro de tu modelo de negocio. Es cómo coger todo lo que conocíamos con herramientas y técnicas actuales y poder adaptarlo a hacer cosas diferenciadoras sin tener un poco esa negatividad de ¿y por qué no? ¿y por qué tengo que hacer esto? Pues poder adaptarte. Bueno, yo personalmente, yo creo que lo que es el espectáculo de sala tiene que servir para algo. O sea, una cosa que es inútil, que no... O sea, un trinchar por trinchar o flambear por flambear no es el objetivo tampoco. O sea, nosotros no hacemos eso. Nosotros si hacemos un pollo con huesos es porque gustosamente es mejor. Si cosemos un pescado en su espina es porque el gusto es mejor, no es simplemente espectáculo. Se tiene una razón de ser. A mí esta gente que hacen demasiadas cosas, demasiadas poses, no me gusta. No me gusta tampoco. Me gustan las cosas límpidas, que sean bonitas, pero que tampoco sea excesivo. Y, bueno, herramientas, claro. Herramientas, hoy en día, ¿quién hace herramientas individuales para...? Hay muchas cosas que se podrían crear. Muchísimas. Para trabajar y es verdad que la ligereza esta de estos platitos que se hacen ahora, a mí me gusta muchísimo también. Nosotros hacemos cosas también en este tipo. No somos un restaurante antiguo porque hagamos trinchado. La gente lo ve así un poquito, para nada. O sea, porque está el trinchado, pero está también el emplatado. Antes te sacaban un pollo y venía toda la guarnición en un plato y venías y, bueno, y te tirabas ahí diez minutos. Ahora no. Te viene todo emplatado y vienes y, bueno, tú emplatas el plato, ¿no? O sea, tú haces la salsa, tú terminas el plato. O sea, te sientes también partícipe del éxito de un restaurante. Al final te hacen que te sientas también. Pero tenemos, volviendo a las herramientas, y no sé si era parte de la pregunta que tenías, tenemos que adaptarnos un poco a lo que hay. O sea, si yo pregunto en la sala cuántas herramientas de cocina conocen, pues evidentemente todos van a decir un montón. Y si les pregunto en el último año si conocen de alguna herramienta de cocina, en el último año seguro que a algunos se les ocurre alguna máquina, algún tipo de cocina, algo que se ha inventado en la sala, que es lo último que se ha inventado. Pues posiblemente lo más moderno que tengamos son las bandejas antideslizantes o las tijeras. O sea, lo más moderno que tengamos, sin irnos a los carros que se mueven solos del taller. Obviamente eso no está adaptado a todos los públicos. ¿Tenemos herramientas? Sí. Pero tenemos que tener esa creatividad, llámale pensamiento lateral, o cómo coger herramientas posiblemente que se utilizan en otros medios y cómo nos las podemos traer a nosotros. Cómo un almiréz que se ha denostado que ya no se usa nos puede servir como una herramienta de temperatura. O cómo coger un simple ladrillo y que un ladrillo nos sirva para quitar el fuego de la sala y seguir teniendo, con un ladrillo refractario, seguir teniendo temperatura en la sala. O cómo otros materiales aguantan temperaturas en negativo y puedes tener algo congelado durante diez minutos donde puedes trabajar encima de ello. Y no es necesario que se inventen herramientas para la sala. Existen, pero tenemos que ir a interpretarlas y tenemos que ver, parafraseando a Pachi Truitiño, que le conocéis muchos, él dice mucho ver la vida con ojos de barman. Empecemos a ver la vida con ojos de camarero, no lo sé. A lo mejor es repetirme mucho, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a ver lo que nos rodea, cómo lo podemos usar sin necesidad de que haya un gran inventor o un gran producto que haga la diferencia. Y luego, volviendo un poco a lo que es el tema del cliente, ¿creéis que realmente las expectativas de un cliente han cambiado a la hora de elegir el salir a cenar fuera? ¿O siguen siendo la misma de, en el fondo, tengo que cubrir una necesidad básica que es comer? No, 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 han cambiado, lógicamente. Y más en el sector del lujo, ¿no? Y están cambiando. Y también los restaurantes gastronómicos se están adaptando, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde hay que replantearse muy mucho la oferta. Ahora mismo hay un debate muy claro, ¿no? Kilómetro cero, sostenibilidad, producto, donde quizás la técnica deba pasar a un segundo punto, donde se piense más en el cliente. Por lo tanto, muchos restaurantes tendrán que aplicar carta. Bueno, yo creo que no es una pregunta. O sea, es una afirmación. Entonces, reformulo, ¿cuáles son las expectativas actuales del cliente cada vez que va a un restaurante? Yo creo que cada vez más el cliente... También es una palabra que se utiliza muchísimo, una frase que se utiliza mucho, pero yo creo que no ha reflexionado bien, ¿no? Pero sí, en busca de una experiencia. Pero claro, ¿qué es esto, no? Bueno, han pasado muchas cosas en los últimos seis años que han cambiado el hábito del cliente y el hábito del restaurante. Con el COVID quizás haya sido lo que más radicalmente nos ha cambiado, sobre todo en nuestro país. Horarios. Como no tenían ocio, empezó a salir un modelo de negocio muy claro, que era entertainment y crear una atmósfera en el restaurante con un espectáculo, sea cual sea. Eso se ha quedado... Está, ¿no? Y está triunfando. En la alta gastronomía creo que cada vez somos más conscientes de que menús muy largos no, demasiados ingredientes en un plato no, que el cliente cada vez tiene más información de nutrición, de producto y cada vez sabe más. Y estamos adaptándonos a esto, ¿no? Yo creo que esas son un poco lo que está viniendo, ¿no? Y dónde vamos a ir. Creo que España como receptor de turismo a nivel mundial estamos creciendo muchísimo en modelos de negocio adaptados al cliente, ¿no? Y que la alta gastronomía está pasando por ahí también. La alta y la baja, pues nos estamos adaptando todos, ¿no? Y, Esteban, un poco tú también, ¿cuáles crees que son actualmente las expectativas del cliente? Bueno, es que no se puede generalizar. Hay gente que viene para muchísimas cosas. Uno que viene a festejar el cumpleaños. La gente viene a divertirse a un restaurante también. O sea, no es solo la experiencia, viene a divertirse, a pasar un buen momento. Y como lo hemos dicho antes, igual al principio, el principal es el cliente. O sea, no somos nosotros ni los cocineros al final. Y nos tenemos que adaptar a eso. O sea, hoy en día la gente viene para... O sea, en mi caso, ¿no? Porque cada uno habla aquí de lo que ha visto, conoce y lo que ha vivido, ¿no? Yo es de lo que hablo. Y la gente viene, pues, para hacer un buen momento. A veces no es tan complicada la cosa. Una simple sonrisa, una bromita, un esto. No hace falta tampoco hacer cosas súper complicadas. Pero es más el humano. Para que la gente venga... Yo tengo cliente que viene desde hace 29 años. Y ya no me habla de la comida. O sea, hablamos de... Me habla de mi hija, cómo va mi hija, cómo va la familia. O sea, que ya pasamos a otra dimensión, ¿no? Cuando la gente ya lleva 30, 40 años viendo a un restaurante, son familia tuya. O sea, es una prolongación de tu familia y tú eres la suya también. Entonces, la expectativa no es la misma. El que viene por primera vez, pues sí, pues lo puedes sorprender fácilmente. Porque cualquier cosilla que hagas, el tío va a decir, uh, hostia, vaya... Pero al final si vuelve y vuelve y sigue haciendo lo mismo, la misma broma, ya no cae en gracia, ¿no? O sea, tienes que ir cambiando, tienes que adaptarte. Y, bueno, hoy cambia mucho la cosa es que hay muchísima gente con muchas complicaciones alimentarias. O sea, te tienes que adaptar a todo. O sea, hay veces que a cada mesa hay dos o tres personas que o no comen ajo o no comen ni verduras a veces, ¿no? O sea, se ha vuelto muy complicado. Ese es el tema más complicado hoy en día de la restauración. Y de poder también tener la flexibilidad de no tener un menú único. Porque la mayoría de los restaurantes vas y ya tienes ese menú y no te lo cambian, ¿no? Y antes tenías la posibilidad de comer una persona un menú, otra la carta. Hoy en día es muy raro que pase eso, ¿no? Nosotros seguimos haciéndolo. Pero es súper complicado. O sea, es complicado. Pero lo hacemos porque al cliente le agrada y el cliente, el objetivo nuestro es de que vuelva. O sea, de que no se vean sillas vacías y que la gente estén y que se lo pasen bien. Esa es la expectativa de nuestros clientes, los nuestros. Vosotros trabajáis también con un relevo generacional importante. O sea, porque entiendo que el que iba a vuestro local y que ha estado durante 30 años, en algún momento deja de ir por un motivo o por otro. Porque se han muerto, básicamente. No, tenemos, mira, hemos... Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el 95 en Chateau Vieux, teníamos a esta gente muy mayores que venían siempre con la familia, ¿no? Y invitaba a la familia, a los hijos, a los nietos. Y ahora vienen, ellos murieron y siguen viniendo los hijos y los hijos de los hijos. O sea, tenemos, hemos seguido recuperando. Otros, oye, tú no vas siempre a comer al mismo restaurante. Yo me aburriría, por mucho que me guste un restaurante, no voy a ir siempre a comer lo mismo. O sea, a mí me gustan las pizzas, pero en cuanto me como otra cosa. Entonces, pues hoy en día la oferta está bien que cada restaurante proponga algo diferente. Es que no vamos a hacer todo lo mismo. Menos mal que haya esa diversidad de propuestas, porque si hiciéramos todo lo mismo sería aburrido. O sea, ya no viaja, ¿eh? Y la gente son capaces de hacer siete horas de coche para ir a un restaurante que ellos, pues, igual lo han visto por Instagram. O le han hablado muy bien de él y dicen, joder, allí quiero... Yo lo he hecho. He hecho viajes larguísimos para comer en un restaurante. Y a veces te han decepcionado, porque la verdad es que cuando te imaginas un restaurante en el top y cuando tú llevas muchísimo tiempo ya en la gastronomía, pues a veces, pues, para que te sorprendan ya tiene que... Es complicado, ¿sabes? Ya estamos ya, como que dicen, en los últimos minutos. Me gustaría un poco como cerrar un poco con... ¿Hacia dónde creéis que va este momento, digamos, de... Estábamos reflexionando acerca de si los carros vienen o no vienen, de qué manera vienen. ¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar, digamos, todo este movimiento del poder de interacción? ¿Qué creéis que va a ocurrir? Yo creo que va a haber menos distancia... De hecho, la realidad, y lo digo como consumidor, ¿no? Es que la distancia entre las cocinas, entre el nivel de cocina, cada vez es menor. Porque, afortunadamente hoy, se come muy bien en muchos sitios. Y entre los grandes restaurantes cada vez hay menos nivel. Lo que va a marcar la diferencia del restaurante va a ser los detalles y la sala. Esto ya lo sabemos, o sea, y además ya los chefs lo saben, por esto cada vez buscan más esto, ¿no? Creo que hospitality... Si hablamos no solamente de restaurantes, de hoteles, ¿no? Que al final, al darle valor a algo, puedes cobrar más por esto. O sea, habitaciones grandes, playas bonitas y camas skin... Ya tiene todo el mundo. Pero tú te vas de un hotel por hospitality y gastronomía, ¿no? Y en un restaurante te vas por cómo has comido y por cómo te han tratado. Pero es que cada vez se come muy bien en muchos sitios ya. Entonces, yo creo que el futuro pasa por los detalles y por hospitality, sin duda. Creo que sí. Bueno, yo creo también que... O sea, vamos a... Nos estamos... Porque un chef de cocina que hoy tiene tres estrellas, abre tres restaurantes de bracería o de simples, ¿no? Y te da prácticamente no el mismo servicio, no la misma comida, pero una comida muy buena. Entonces, más barata también. Y, por ejemplo, si queremos ir a comer y pasárnoslo bien, nosotros vamos a escoger un restaurante más simple. Donde no nos molesten mientras que estamos... Y vamos hacia esa simplicidad. Yo creo que estamos yendo más a ese tipo de modelo. Donde no hace falta tanto personal, porque la realidad económica es esa también. O sea, es que un restaurante no puede sostener 40 o 50 empleados. Un restaurante de 50 cubiertos es muy complicado. Entonces, pues, desgraciadamente vamos hacia ese... Yo me lo quiero llevar un poco a la parte de la docencia. Y creo que vamos a seguir con algo que llevamos muchos años poquito a poco a pico y pala. Ha habido un momento en que nos hemos preocupado mucho por que los cocineros tengan su sitio y los camareros tengan su sitio. Y la realidad es que todos tenemos el mismo sitio. Todos trabajamos en el mismo lugar. No somos ni buenos ni malos. Lo de perros y gatos ya hace años que dejó de ser válido. Y hoy en día las salas tienen que estar integradas por personas multifuncionales. Que es lo que estamos... Todos los centros de formación, no solamente aquí en la universidad, sino yo creo que todas las escuelas de hostelería, están tirando por que un camarero sepa hacer lo que se hace en la cocina y que un cocinero sepa perfectamente lo que se hace fuera. Que no haya ese egocentrismo de yo en la cocina estoy y no salgo. No, ya las salas son mucho más abiertas. Vamos a seguir yendo por esa línea. Los camareros van a saber cocinar y meterse en una cocina y ya cada vez más los cocineros salen. Y ya no es que me da miedo, es que no quiero, es que no. Es que eso tiene que existir y dentro de tus competencias tiene que ser hablar con un cliente, no solamente saber hacer el mejor huevo frito. Totalmente. André, cero. Pues muchísimas gracias a los dos. Justo, ¿eh? Ni que lo hubiésemos entrenado, ¿eh? Ni que lo hubiésemos entrenado. Si no, si no, os hemos ido clavados. Así que nada. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.